Hola a todos bienvenidos a un nuevo video El de hoy traigo una petición de muchos de ustedes que me dejaron comentarios sobre Como aplicar uñas de 100% acrílico y que tips yo les recomiendo Así que voy a estar compartiendo con ustedes este diseño esperando que sea de su agrado Y pues vamos a comenzar Primero que nada lo que estoy haciendo aquí es aplicar los tips Y estos tips yo los vendo Mi amiga Caro les platico en un video que yo los vendia Y pues me pueden contactar por mi pagina para que me pregunten precios en caso de que esten interesados Y pues bueno voy a estar trabajando con este tipo de tips Y voy a estar recortando lo que seria el numero nada mas para dejar la punta coffin Y voy a limar un poquito los laterales Para emparejar bien todos los bordecitos Y que me queden antes de comenzar bien estructuradas mis uñas Les quiero comentar que a muchas personas no les gusta hacer esto Pero a mi en lo personal me ahorra tiempo a la hora del limado Entonces yo prefiero hacerlo antes de comenzar mi aplicación de acrílico En mi caso para grabar este video en mi base de mis uñas naturales Estoy utilizando un esmalte que me sirve para retirar facilmente Mis uñas acrílicas cuando yo grabo videos Estos son estos acrílicos que voy a utilizar Un glitter y un acrílico normal Y pues primero que nada voy a hacer aquí un acercamiento Para que ustedes puedan ver esta es la partecita del gel Y lo voy a estar humedeciendo para que no se vea mucho Y bueno el primer tip que yo les doy al aplicar las perlas Ahorita en esta temporada como ya hace más frío Las perlas tardan en tomar consistencia Por lo tanto tienden a irse a área de cutícula o a la piel En caso de que se pegara área de cutícula Pueden limpiar esa parte Y aplicar una perla más pequeña y un poco más seca Para completar esta área No es necesario a la primer perla formar toda la uña Y toda el área de cutícula Podemos hacerlo con varias perlas Para que nos quede mejor Y no se nos escurra todo el acrílico Para seguir hasta la punta Yo aplico varias perlas La verdad que yo no sigo la regla de las 3 perlas Yo más bien me guío Por conforme mi uña vaya quedando Porque no es bueno limitarse A cierta cantidad como que de perlas Sino pues la verdad que es mejor Uno ir viendo como van quedando las uñas En ocasiones le hace falta más Les sobra Entonces hay que irles agregando Dependiendo de la estructura que vaya quedando Así que bueno yo les mostré ahorita Como faltaba como con la perlita en la punta Entonces yo la apliqué Y bueno me voy a pasar al dedo meñique De igual manera Yo aplico perlas un poco más pequeñas Comienzo a aplicarlas en área de cutícula Para tener como un seguimiento Hasta la punta No hay ningún problema Si las aplicamos a mitad de la uña En la punta Pero a mi me gusta más Trabajar primero en área de cutícula Y llevar las perlas Hacia la punta Y regreso hasta la Otra vez al área de cutícula Y comienzo a aplicar otra vez Perlas Si me falta grosor Y bueno en este dedo Lo que voy a estar trabajando Es glitter Y este glitter de igual manera Está combinado con acrílico Para que la consistencia Sea buena Y se pueda aplicar perfectamente Sobre la uña postiza Esto les voy a estar mostrando En otro video Especialmente sobre Sobre glitters Y de como prepararlos Así que bueno Esperen ese video Muy pronto Para resolver Algunas de sus dudas Pero aquí como Ustedes pueden ver En ocasiones El glitter Es un poquito A mi me gusta A veces más La consistencia Del glitter Pero esto no Pues evita Que se nos vaya A la piel Así que hay que Tener mucho cuidado Al trabajarlo De igual manera De limpiar muy bien Nuestra área de cutícula Y los laterales Para que no se nos pegue A la piel Y si llegara a pasar Nada más Despegarlo Con el pincel Rápidamente O con un puntero O cualquier utensilio Que nos sirva Para quitarlo De esta área Y evitar Levantamientos Prematuros Y bueno Pasando al dedo pulgar De igual manera Como les comento Comienzo en área de cutícula Y voy desvaneciendo Las perlas Hasta la punta Regreso nuevamente A área de cutícula Si yo veo Que el grosor En área de cutícula Es muy mínimo A comparación Del peralte Aplico otra perla Más Obviamente No engrosando Bastante Para evitar Que se levante Más pronto Pero si Dando la estructura Perfecta A mi uña Dependiendo De lo que vaya Necesitando Ahora otro tip Que les doy No traten De estructurar Por completo Acrílico De color Estructuran Lo mejor Que puedan Pero Ten terminado Con acrílico Transparente Por una parte Se ahorran Material En cuanto Al acrílico De color Que es un poco Más caro Que el transparente Y de igual manera El acrílico Transparente Va a proteger Un poco más Lo que sería El acrílico Por tanto Les va a durar Un poquito Más la aplicación Y el color Pues se va a ver Obviamente Más bonito Por más tiempo Así que yo Encapsulo Con perlas Muy pequeñas La verdad Nada más Para emparejar La uña Y darle Un poquito Más de grosor Y básicamente Después de esto Están listas Para comenzar A limarlas Pasando a la parte De limado Yo comienzo Limando los laterales Y después La punta Y la superficie Ahí me gusta Mucho limar Con una De grano 150 O en veces De las 100 100 Yo por lo que hago Esto es para No dejar Muchos rayoncitos En mi uña Acrílica Y evitarme Más tiempo A la hora Pues de pulir En lo personal Yo trato de dejar Las uñas Lo más parejitas Posibles Pero siempre Hace falta Darle una pasada Con la lima Para perfeccionar Laterales Y para darle Un acabado Más profesional A nuestras uñas Y disculpen Si ando Un poquito Ronca Pero casi siempre Para estas temporadas Comienzo A enfermarme Entonces disculpen eso Pero voy a seguir Aquí al pendiente De los videos Y recuerden Que si tienen Sugerencias Me las pueden Dejar saber En los comentarios Y voy a estar Intentando Trabajar en ello Y compartirles Todo lo que Ustedes quieran Aprender En esta temporada Que pues uno Tiene más tiempo Para experimentar Así que si tienen Alguna sugerencia Me la dejan Saber en los comentarios Para pues Compartirles En los próximos videos Y bueno Ahora si voy a pasar A la parte Del decorado Yo tengo Un video En especial Sobre como Adherir cristales Y hasta el final De este video Les voy a dejar En pantalla Un link directo Para que pasen A ver este video En caso de que Les interese Y a mi En estas uñas Lo que me gustó Es nada más Decorar con Cristal tornasol Y dorado Y medio balín Plateado Siento que dio Un toque muy bonito A estas uñas Y contrasta Perfectamente Con el glitter Que aplique Y con el color De las uñas Que es un tono Nude Muy bonito Y a mi me gustó Bastante como lucen Ya con esta decoración No hace falta Como ponerle Mucho cristal Más que en esta uña Se me antojó Ponerle un poquito Más cargado De cristales Aquí les quiero mostrar Que en veces Se alcanzan A secar Las decoraciones Y lo que pueden hacer Es con una alicata O con un corta uñas Despegarlas No pasa nada Simplemente Hay que quitarlas Para poder Seguir trabajando Lo único que hice Fue aplicar Gel finalizador Y en este caso Utilice Finish gel Que es 100% Para acrílico Y básicamente Fue todo Por el video De hoy Espero que les haya gustado Mucho Y que haya resolvido Algunas de sus dudas Sobre las aplicaciones De acrílico Y recuerden Que si tienen sugerencias Me las dejan saber En los comentarios De igual manera Que les pareció Este video Y recuerden Pasar a los videos Que les voy a dejar Hasta el final Y pues yo los veo Muy pronto En un siguiente video Y muchas gracias Por todo su apoyo Bye Chau 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 Chau